Genaro Briseño Ávila. Señor Genaro, cuéntenos, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que yo llego a tener una platita a causa de mi esfuerzo y el motivo es que como el año pasado no hubo clases, ¿no? Se suspendió, eran clases virtuales, entonces no había mucho gasto. Yo tenía una platita y en vez me daba miedo tenerlo en mi casa, ¿no? Usted sabe que muchas cosas pueden pasar en vez de tener la platita en la casa, no está tan seguro. Entonces yo decidí ponerlo a plazo fijo. Me puse ahí a ver por las cajas, recorrer cuáles pagan un poquito, unos puntos más, ¿no? Y entonces me doy con la sorpresa que era demasiado bajo, por el COVID bajó demasiado. Entonces, buscando y buscando, me encuentro con esta caja que es corazón del pueblo. Cooperativa, aquí vemos por ejemplo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Corazón del Pueblo, ¿ya? Ya, entonces yo me voy a investigar a esta caja y yo le digo que quiero poner mil soles y cuántos le intereses. Y él me ofrece diez soles por ciento al año. Cuenta de mil soles, de diez mil soles, mil soles. Entonces yo lo vi de que era un poco mejor, ¿no? En veces, sabes que, en veces vemos por algo mejor. Entonces yo opté a ponerlo, ¿no? A ponerlo y lo puse por un año, de trescientos centa días, lo que dice el contrato. Entonces a la fecha cuando yo voy a recoger mi plata, y tenía yo unos gastos, yo estaba ya tenida esa plata, pues voy a recogerlo. Y me doy con la sorpresa que no me quieren dar, ¿no? Me dijeron que no tenían plata, que no había, que el administrador ha renunciado, y se ha quedado en nada, y ahora no me querían devolver. Lo único que tenía, llamaron a una señora que se llamaba Marisol, que está supuestamente en Guanta, ¿no? En la central, me dijeron. Lo llamaron y ella se comunicó conmigo y me dice, ¿sabe qué? No hay plata. Ha habido, ha venido a revisar ahí, ha habido un poco de mala administración, entonces no hay plata, pero estamos viendo su plata para ver de dónde la vamos a sacar. Ahorita tampoco no hay administrador ahí, entonces no pueden pagar. Su plata, lo único que hay mil soles, el encargado que le dé a los mil soles de sus ganancias, y su plata durante los días les vamos a devolver. Pero no me dijo fecha, pero ¿cuándo va a ser? Yo lo que le dije a la señora, ¿cuándo va a ser? Porque yo estoy necesitando mi plata, quiero invertir en otra cosa. Más ahorita que estamos con los gastos, ya se acercan los escolares, entonces en vez de haber tenido esa plata, pues, ¿no? Y eso, y en vez también para sobrevivir, para comprar las cosas, lo que necesitamos. En vez de, usted sabe que ahorita están demasiado caras las cosas, entonces en vez de haber un pequeño ahorro, ahí estamos atendidos. Ahorita también el trabajo está, como ves, escaso, y entonces, agarrar lo que hay, pues. Entonces, pero me doy la sorpresa que no me quieren devolver, pues, me tienen así. Hoy en la tarde he ido, me han dicho que posiblemente el 5 hay una reunión, que van a cambiar de gerente, ahí van a ver ya al gerente nuevo cuando puede estar desembolsando para que nos paguen, pero no nos dan fecha, no sabemos cuándo. Si será este mes, el otro mes, o cuándo, ¿no? O sea, ¿solo le han dado sus intereses nada más a ustedes? Sí, solo mis intereses, mami, lo que me dijo, y acá está el voucher, ve. Acá está el voucher, o sea, el señor Genaro, él el año pasado dio 10 mil soles, y acá está el contrato, perdón, permítame, acá está el contrato, dio, depositó mil soles, perdón, 10 mil soles, para que le den un interés de un aproximado de mil soles, ¿no?, anual. Entonces, el señor, el día 22 de febrero, ahí está, el 22 de febrero se va, se acerca la cooperativa de ahorro y crédito corazón del pueblo, para reclamar, ¿no?, su dinero, su capital y sus ganancias. Sin embargo, le dicen que no tienen los 10 mil soles, pero sí le van a dar mil soles, que es de sus intereses. Hasta la fecha no sabe nada de su capital, caballero. Bueno, sí, no sé nada de mi capital, no sé cuándo me van a devolver, lo que me dicen que posiblemente, como le digo, el 5 hay una reunión, que tal vez posiblemente cambian de junta, gerente, y le iban a ver cuándo, pero no nos dicen fecha, pues. ¿Cómo califica usted esta situación? Es lo que yo veo, pues, yo creo que está mal, pues, esta caja, ¿no? Como yo creo que tal vez no soy la única persona, tal vez habrá muchas más personas en este problema, y tal vez no denuncia, ¿no?, en vez, tal vez, por miedo, por temor, no sé cuál es el motivo, pero, bueno, yo lo que he cobrado valor y he venido a denunciar porque yo necesito mi plata, pues, con tanto esfuerzo yo la gané y así de fácil tampoco que tenga ahí la caja en vez ganando, o tal vez no me quiera devolver. Yo creo que es algo injusto, ¿no? Claro, es fruto de su esfuerzo, 10 mil soles, imagínese, para que le den su ganancia, pero ahora no le dan razón, dicen que el 5 todavía van a tener reunión, o sea, ¿usted qué culpa tiene de que no haya ahí administrador, no? Eso, pues, yo no tengo la culpa y lo único que yo he ido es dejar mi plata para que ellos lo hagan ganar, no sé, y después de la fecha que yo vaya a recoger, pues, yo no tengo más la culpa si ellos, que depende de ellos su administración, no tengo que ver eso, ¿no? Yo sé que cualquier caja, ¿no? En vez vas, dejas tu dinero, llega la fecha, vas y recoges, ¿no? Porque yo creo que, yo pensaba que así era toda caja, pues, ¿no? Y me doy la sorpresa que esta caja no es así. Ahora, aquí el señor, el jefe de operaciones es el señor Abel Guamán Ancasi, ¿no? El que finalmente le hace el contrato, aquí firma usted. ¿Y él dónde está? Lo que yo he oído, cuando yo voy, hay otra persona, se llama Simón, según dice él, pero no sus apellidos, ¿no? O sea, ya no está el señor. Y él, según la señora, cuando él llama de la central, dice que él ha renunciado, pero no sabemos más de esa persona, pero sus apellidos más suenan que fuera sureño, ¿no? Fuera, supongo que esa caja dice que esa ayacuchana está en Guanta, la central, entonces supongo que por ahí debe ser. No sabemos dónde está el señor, ¿no? Muy bien, entonces, usted pide a esta cooperativa que le devuelva su dinero. Eso es lo que yo estoy reclamando, señorita, lo que me devuelva mi dinero, porque ahorita, como le digo, ya se acercan los estudios para los niños y necesitamos, ¿no?, para comprar los útiles y muchas cosas en vez que nos piden en el colegio. Y no tengo de dónde más, como se llama, recorrido, ¿no? Lo único que tengo es mis ahorros que tengo. Y entonces lo único que yo pido es que se haga justicia, que me entreguen mi plata porque necesito para mis hijos, ¿no? Tengo hijos que mantener, tengo una familia, y lo único que me queda es este dinero. En vez por ahí cualquier trabajito, en vez hay, pero no te pagan mucho, en vez tampoco no hay. Por este motivo de la pandemia, en los trabajos se ha escasido, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a ver si es que esta cooperativa está en la SBS o de lo contrario, pues, vamos a ayudarle a ver qué puede realizar si es que esta cooperativa está bajo la fiscalización de la SBS de nuestro país. Gracias.